Kevin Salgado, bueno pues a mantener el invicto este viernes en el BlackBerry, ¿cuántas peleas llevas ya? 5, 5-0, ¿con cuántos knockouts? Con 3, pues ese, la pegada es tu distintivo ¿no? La pegada y el boxeo, oye, estuviste entrenando fuerte ya en el Golden Boy Sí, sí, sí ¿Cómo te sientes y qué has mejorado boxísticamente? Pues he mejorado mi pegada, pues un poco más el boxeo estilista que tengo ¿Cómo te sientes, conoces a tu rival? No, no lo conozco pero sabemos que va bien, creo que lleva 6 peleas y una pérdida nada más ¿Esta pareja? Estamos listos para todo el rival que viene ¿El poder de puños es lo que te debe sacar adelante? Es el que nos saca adelante de las peleas ¿Y ya tienes alguna empresa que te esté respaldando, Kevin? Pues ahorita soy con la empresa de Don Raúl, el dueño del Golden Boy, el que me está llevando mis peleas ahorita ¿Qué era tu pelea más difícil esta? Pues todas las peleas son difíciles, no hay rival pequeño y yo estoy preparado para todo ¿Qué sabes de tu rival? Pues la verdad no sé nada, no aparece nada Perfecto Pues Kevin, esperamos verte ganar, que te levanten la mano mañana viernes en el BlackBerry Así es, éxito Vamos a ganar, un saludo a todos Vamos a ganar, un saludo a todos A$%&&%&&%&%$$�&&&%&%&%&%&%¹%&%&%&%&%&%&%&%%&%% co-s&%&%&%&$%&%ediástico